No, le tomé una foto, se ha ido ya, ya, sí, pero la percibieron que quería, sí, mira la otra se quedó quieta todavía, me quiere pasar, oiga, van tres, mira, da una vuelta y vuelve y la pisotea, van tres ya, cuatro, cuatro, qué buen chile, buenísima, cinco, Cinco ¡Fuera divertida! ¡Que caiga un infarto!